Oído Mi salsa bien buena Les gusta la salsa brava Y bailar hasta que amanezca A ti, joven de mi barrio Venga a bailar con Dios que está Oído, escuche y presta atención Ya llegaron los sopranos La nueva generación Ponme oído, escuche y presta atención Salsa para los tres sentidos Ponme oído, ponme vista Pa' que sientas el sabor Ponme oído, escuche y presta atención Agítala pa' que tú veas Y mira cómo se marea En ritmo en el bailador Ponme oído, escuche y presta atención Y cómo baila en la cocina Yo te lo juro, mi nina Que me como hasta el hoyo ¡Se prendió! ¡Ese es Jesús Pacheco! Caballito en el pimpal ¡Fuera! ¡Arráncate! Y si tú quieres saber de dónde viene el sabor ¡Venezuela la traigo yo! ¡Salsa de Venezuela para todo el bailador! ¡Tengo una nueva generación! ¡Si fuera tú bailo conmigo Marisol! ¡Venezuela la traigo yo! ¡Si fuera yo bailo contigo! ¡Yo te lo juro mi amor! ¡Tengo una nueva generación! ¡Ingerito en el pimpal! La fuente a muerte vacilo, Venezuela la traigo yo, so paradísame.